Lo fundamental de este plan, y me imagino que ustedes todos son conscientes, porque esto es algo a lo que uno se apunta voluntariamente y participa voluntariamente. Lo fundamental en este plan es su iniciativa, sus ganas de seguir y sus ansias por mejorar. Ahora, estamos en una época crítica, tenemos todos en nuestra cabeza la situación por la que está atravesando no solo Canarias, sino el país entero. En estas circunstancias, los que aguantan y los que siguen para adelante son los mejores, los que no tienen formación, los que no dan una muestra de calidad. Todos aquellos que están entre dos aguas en situaciones normales, en situaciones como esta, pues sufren en gran medida. Los datos aquí en Granadilla son, la verdad, un reflejo del esfuerzo que ustedes, tanto los empresarios como los profesionales, han demostrado. Les puedo dar unos datos que son, bueno, pues seis cursos que se han realizado, doce establecimientos que han participado, y estamos hablando solo de una parte muy pequeña de los abrigos. Los abrigos tienen muchos más establecimientos, pero bueno, estamos concentrados en los doce establecimientos que inicialmente propuso el Cabildo de Tenerife para iniciar este plan. Porque, no sé si ustedes saben, que hasta este año 2008, o estamos haciendo balance del año 2008, la isla de Tenerife no participaba en el plan de mejora de gastronomía de Canarias. Y, gracias a la iniciativa de la Consejería de Turismo, que contactamos con el Cabildo de Gran Canaria, con el Cabildo de Tenerife, fue posible iniciar esta experiencia, tanto en esta zona de los abrigos como en la zona de la Rotargo. Bueno, como les decía, es de agradecer el esfuerzo de los profesionales. Han participado 101 profesionales en estos cursos. Y sabemos el esfuerzo que esto supone. Supone un esfuerzo porque tienen que quitarse de su tiempo libre, de estar con sus familias, de estar a lo mejor haciendo otras cosas, o simplemente descansando, pues el acudir a estos cursos, los cuales han recibido por parte de ustedes una nota muy alta en cuanto al índice de satisfacción. Lo que a nosotros más nos puede enorgullecer o más nos puede satisfacer es ver que por parte de ustedes han notado que esa mejora se ha reflejado en sus establecimientos. Y, vamos, yo no tengo por más que animarles a seguir. En esta ocasión, de los 12 establecimientos, solo han conseguido llegar al nivel de certificación 3, pero no es para desanimarse, sino todo lo contrario. Es para seguir en este camino y conseguir al final que sean certificados. Esto es algo continuo y que requiere de su continua participación y de su continuo esfuerzo. Y yo creo que en reconocimiento de ese esfuerzo hoy estamos aquí y les felicito a todos, no solo a los que han conseguido la certificación, sino a todos, porque se ha notado el esfuerzo hecho y los niveles de mejora conseguidos. Muchas gracias. Es el núcleo de los abrigos, un núcleo que todos hemos conocido en su máximo esplendor en algún momento como el lugar donde se venía a comer en el sur. Los abrigos, después de algún proceso, no ha mantenido esa situación, pero ahora mismo está en situación de volver a decir que sigue siendo o que vuelve a ser ese referente gastronómico en el sur. Desde ese punto de vista, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho por parte de los que han participado en estos cursos de formación y de perfeccionamiento y que ahora les es reconocido es algo que va a contribuir a seguir en esa línea y con el apoyo, por supuesto, de Cansa, del Gobierno de Canarias, de Rentamiento y del Cabildo de Tenerife, que también siempre ha estado ahí, sé que vamos a conseguir recuperar el esplendor y además aumentar el esplendor que tuvimos en su momento. Para eso también es fundamental la implicación de los comerciantes y empresarios de la zona, sé que están en esa línea y yo solo quiero, para finalizar, felicitar, agradecer nuevamente al Gobierno de Canarias esta iniciativa y desde luego transmitirles el total apoyo que desde el ayuntamiento van a tener, que están teniendo y que van a seguir teniendo para conseguir, reitero, que los abrigos sean el comedor del sur, el lugar donde se come el mejor pescado de la isla, lo es, además de serlo, vamos a hacer que todos lo sepan y que acudan aquí una vez más. El esfuerzo que han hecho en esta época de crisis, en esta época complicada, que se planteen mejorar, se plantea estar dentro de un plan donde tiene muchas exigencias, es complicado, pero que eso tiene el objetivo fundamental de mejorar la calidad del servicio, del producto, de la imagen y del ambiente que en los restaurantes, ¿no? Eso es uno de los objetivos prioritarios de la Consejería de Turismo, ¿no? Es decir, si queremos ser competitivos, si queremos diferenciarnos de otros destinos turísticos, tenemos que apostar claramente por la calidad. Y la calidad, pues, una de las potencialidades nuestras, que como puede ser la gastronomía, la alcaldesa se refería que, bueno, Granadilla no es un municipio turístico, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que expresaba, desde el punto de vista de camas turísticas, ¿no? Pero Tenerife, Canarias en sí, es un todo turístico, ¿no? Y si, ¿de qué vale que tengamos, pues, los principales núcleos turísticos, como pueden ser los cristianos, o las Américas, o el Puerto de la Cruz, o Santiago del Teide, que son los cuatro municipios turísticos, denominados turísticos, si el resto no acompaña, o el servicio que se presta, o las infraestructuras no son las adecuadas, pues de nada nos vale, porque lo que no podemos hacer es poner a nuestros turistas, que es nuestra principal fuente económica, en una jaula. Aunque también aquí sabemos perfectamente que Nadia sí tiene también parte de algo turístico, pero muy poco, ¿no? Por eso, totalmente de acuerdo con tus palabras, alcaldesa, ¿no? Y en eso, yo creo que el gobierno de Canarias tiene que seguir apostando por ello, ¿no? Mejorar las infraestructuras, pero también mejorar el servicio que prestamos, ¿no? Y yo que soy de aquí, que soy de Tenerife, conozco perfectamente los abrigos, y he venido muchas veces a comer, y el servicio que ya ustedes prestaban era un servicio bueno, de calidad, pero bueno, con este plan, y eso además, por eso, esa felicitación a ustedes, con este plan ustedes han querido decir, bueno, vamos a mejorar más, ¿no? Vamos a prestar un mejor servicio a nuestros clientes, y por eso ya les digo mi felicitación por esa apuesta decidida. El digitalisur.com, la mejor opción en información.